Hola amigos, que tal, saludos a todos, soy Mariano Vergara guitarrista y compositor de la comuna de Araújo, octava región de Chile saludos cordiales a todas las personas que en este momento estén viendo o escuchando esto y bueno, primero que todo agradecer enormemente por el espacio para hacerme esta entrevista para que así me conozcan un poco todas las personas que en estos momentos estén viendo esto así que la verdad, muchas gracias por el espacio Bueno, primero que todo yo acá me encuentro en representación de mi banda esta es mi banda solista, mi nombre es Mariano Vergara y mi banda se llama Mariano Vergara Banda compongo rock metal progresivo instrumental y estoy en representación de todos los chiquillos que tocan conmigo los músicos e intérpretes de mi banda porque estamos todos dispersos la verdad por ejemplo, Matías Leviqueo, que es el baterista nuevo de mi banda es de Rancagua está Anton Contreras en la guitarra rítmica que es de Lirquén en como unos 40 minutos, media hora un poquito, sí, como media hora más o menos de distancia de Concepción y también está Gustavo Chaucón en bajo que vive como camino a Temuco la verdad y también hay otro chico que nos va a apoyar en otras fechas digamos lejos de lo que es la octava región que se llama Mauricio Catalán que nos va a apoyar en el bajo para algunas próximas fechas que vamos a tener fuera de la octava región y bueno el origen de la banda más que nada parte por una inquietud mía propia de querer componer mi música propia y fue por una etapa porque justo yo estaba como recién escuchando o metiéndome en este estilo de música basado en el rock o el metal instrumental escuchando Liquid Tension o Alejandro Silva por ejemplo que para mí es como un referente máximo en Chile dentro de este estilo de música y bueno el origen partió más que nada por eso por una inquietud mía en querer ser compositor y me atreví más que nada me atreví y sentí que tenía que hacerlo y me atreví nomás porque de eso se trata todo esto también pues hay que atreverse a hacer algo sobre todo si te gusta algo o si te llama la atención algo hay que atreverse esa es la única forma nunca hay que pensar en qué irá el resto o cosas por el estilo tienes que preocuparte más que nada por satisfacer el tema de acá adentro ¿cachai? y hacerlo principalmente atreverse y todo partió por eso por una inquietud mía en querer componer mis propias canciones porque anteriormente siendo más chico ya tocaba en otros grupos es que ninguno salió en la luz la verdad solamente era en grupos donde ensayábamos pero como que nunca me dejaban como aportar con algo solamente me decían ya tú haceslo solo nomás y listo no, yo en mi pieza por ejemplo siempre componía hasta tarde a canciones que ahora ya a esta altura no me acuerdo pero siempre como que tuve esa inquietud de componer y en vista y consideración de que las bandas donde yo tocaba no me dejaban prácticamente componer quise hacer algo propio entonces de ahí partió todo la verdad hasta el día de hoy que no me he detenido por ejemplo Alejandro Silva repito para mí es un referente súper importante hoy en día ya somos muy buenos amigos con Alejandro antes era como una cercanía de fans y artistas ahora bueno hemos compartido escenario dos veces juntos en Concepción me ha tocado abrir las tocatas de él recibió consejos de parte de él uno como siempre ahí preguntando cosas que se yo o sea la idea aprender siempre nunca ponerse límites en general no solamente en la música sino que en general en la vida perdón y bueno mis influencias van por ahí más que nada precisamente por la música virtuosa como Dream Theater en ese entonces ahora ya no escucho tanto Dream la verdad me aburrió un poquito siento que todos los discos están como ya repitiéndose así que si hay algún fans de Dream viendo esto pucha no me crucifiquen pero es un gusto solamente personal y bueno Liquid Tension por supuesto Steve Bay estaba también pegado con el tema de los G3 donde estaba Angry Man's Team con Joe Satriani cierto y Steve Bay haciendo todas esas cosas qué sé yo entonces siempre me gustó el tema de la guitarra eléctrica y como empecé a escuchar este tipo de música que para mí fue nueva en el momento fue como ya ok yo también quiero hacerlo aunque como guitarrista en ese entonces a mí me faltaba mucho en comparación a cómo estoy tocando ahora que estoy hablando ya como hace unos 6 años atrás más o menos no tocaba como toco ahora ahora tampoco no soy la gran hueá como guitarrista y no por tirarme abajo yo solo pero es que acá en Chile hay un altísimo nivel de guitarrista y yo más que nada por atreverme me quise lanzar a la piscina con ser solista en guitarra eléctrica claro muchas personas siempre esperan que uno haga pirotecnia en la guitarra y no la verdad que solamente ocupo la guitarra claro hago cosas rápidas que se yo y todo el tema pero ocupo la guitarra más que nada como la voz principal dentro de canciones de metal eso es lo que hago así que no se entusiasmen tanto de mí esperando una pirotecnia donde tenga que ocupar casi los ocho dedos porque no creo que lo haga la verdad tampoco me nace o sea me nace el hecho de tocar rápido a veces y toda la cuestión por un tema de práctica que he hecho en todos estos años pero tampoco es como lo que me inspira a querer mostrar o dejar como mensaje dentro de mi música bueno la actitud musical obviamente es una puesta en escena como casi todas las bandas de metal en realidad lo típico el headbanger mientras estoy tocando que se yo hacer show y todo el tema pero trato de no ser tan frío en el sentido con el público la verdad que a mí me ha tocado tocar al menos con mi banda solista en escenario más pequeño como en bares algo de lo que yo de a poco me estoy alejando ¿por qué? porque el verdadero escenario de los artistas está en los teatros o en los centros culturales los bares son para las bandas tributo es mi opinión es mi opinión que quede claro eso entonces a modo personal me estoy alejando de los bares pero obviamente si nos invitan a una tocada y eso en un bar obviamente se conversa y ahí vamos a estar ¿cachai? pero en vista y consideración de que siempre he tocado en bares como que yo siempre he sido como cercano de cierta forma al público entonces entre medio de cada canción dentro de la propuesta escénica le hablo al público siendo súper cercano incluso a la hora de hacer hasta pequeños monólogos o agregar un poco stand-up comedy por así decirlo más que nada no de contar chistes sino que de tirar tallas más que nada de tirar tallas a la gente en el contexto en el que estamos que se yo hay mucha gente oye estamos más apretados que no sé qué cosas por el estilo y la verdad es que me ha dado bastante resultado porque la gente yo no soy de partida claro yo no soy humorista pero se me ha dado de que claro la gente que nos ha visto apañan o me siguen la cueca por así decirlo con las cosas que yo hablo entre medio de cada canción así que es una mezcla de todo no es tanto una banda de metal que a cada rato dicen y la siguiente canción se llama el pico y la zorra no 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 es mi onda la verdad soy más de perdón por decir eso pero fue lo primero que se me ocurrió la verdad no no es mi onda la verdad ser así como que soy más de como te digo claro una propuesta escénica como una banda de metal normal con chasconeo y todo el hueveo pero soy más que nada como de hablarle al público como para que se sientan un poquito más cercanos ¿por qué? porque y así respondo también la otra pregunta que es dentro de la misma porque mi estilo de música es rock metal progresivo instrumental o sea para la gente igual debe ser un poquito burbio yo creo estar escuchando un concierto de casi 40 minutos donde solamente hay instrumentos y nadie habla entonces yo ahí ocupo mi voz entre medio de las canciones más que nada para hablarle a la gente o incluso tirar detalles a los colegas que se yo al bajista o al baterista o cosas por el estilo para que la gente también se sienta como más cercana esa es la propuesta en general de Mariano Vergara Banda en Concepción donde más hemos tocado en realidad ahí varias personas no han visto y me imagino que sabrán de lo que estoy hablando por si están viendo esto y bueno la gente de regiones bueno pronto nos van a ver y ahí van a saber de lo que estamos hablando de lo que estoy hablando digo si estoy solo bueno el momento más importante de mi carrera hasta el momento como solista dentro de mi banda solista por supuesto porque esta entrevista va enfocada a lo que es Mariano Vergara Banda no a lo que es a mí como persona como músico particular sino que en relación a mi banda solista bueno el momento más importante la verdad es que fue el debut de mi banda que fue tiene fecha la cuestión fue digo el primero de noviembre del 2015 y por qué esa fecha en particular porque fue el debut como ya lo había dicho ¿cierto? yo si bien es cierto yo había estrenado un trabajo anteriormente un EP que se llama Subconciencia lo estrené en 2013 después en 2014 estrené mi primer disco El Vicio y en 2015 que fue cuando debutamos como banda yo estrené la continuación del primer EP que es Subconciencia 2 y con todos esos trabajos que yo ya había hecho atrás ya había intentado formar una banda la banda digamos para poder interpretar esta canción y jamás resultó y se dio la instancia no sé cómo llegó la verdad pero se dio la instancia que en 2015 logré formar la banda y para mi sorpresa nos invitan para abrir el concierto de Alejandro Silva en Concepción en Galpón 13 Bar en ex Galpón 13 Bar y ese fue el debut o sea como ya lo he dicho yo siempre he admirado a este músico ahora en la actualidad somos muy buenos amigos y todo y el debut más que nada abrir el concierto de él tocar en un local repleto porque la gente llegó temprano ese día el público sabía de que iban a haber dos bandas teloneras en esa época tocó Genocidio de Concepción y nosotros nosotros abrimos nosotros fuimos la primera después tocó Genocidio y después Alejandro Silva para por el cuarteto ¿cierto? y la gente llegó temprano repito sabiendo de que habían bandas teloneras la gente igual llegó temprano el local estaba lleno y debutar con tu banda en un local lleno digamos es tremendo y es bastante satisfactorio yo me acuerdo que sacamos un video ahí con el Nico Ñache de la banda Ñache nos sacó una foto súper linda nos hizo un video promo así de la banda como para tenerlo en el dos ¿cierto? que se yo súper genial y todo y fue bastante grato la verdad tengo buenos recuerdos de ese de ese momento más que nada por la experiencia que tuvimos con Alejandro ¿cierto? después del debut que tuvimos con Miranda la verdad es que nos invitaron a tocar a todas partes tocamos en casi todo con Zetalcahuano entre otros lugares más dentro de la zona digamos así que tocamos un montón la verdad logros a modo personal he recibido endorsement tengo el gentil auspicio por así decirlo de pedales Otone en el cual me auspician con pedales análogos ¿cierto? para poder tocar en vivo y ahora hace poquito me llegó un nuevo endorsement desde México Raven Peaks se llama que es una marca que fabrica uñetas yo todavía estoy usando esta Jim Dunlop que son las clásicas ¿cierto? también hubo esta que es más gruesa que perdón no quise decir eso bueno esta hueá que es súper gruesa esta uñeta y mis uñetas bueno desde México todavía no llegan van a llegar yo cacho que la próxima semana pero eso ha sido unos logros geniales como premio al esfuerzo no sé sacaste la cresta todo este tiempo por tu pega y ahora como ya recién se está dando cosas y es que estoy en estos momentos la verdad es que me encuentro trabajando en la reedición de mi último álbum que yo estrené el año pasado en diciembre del año pasado que se llama Prosopagnosia y ahora precisamente a un año el 18 de diciembre de este año voy a lanzar la reedición de este disco mejorando la mezcla de sonido y los arreglos de batería la mezcla de sonido va a estar a cargo de Mauricio Catalán un amigo de Viña del Mar le mando un saludo gigantesco si es que está viendo esto y eso sería para posteriormente el 2019 estar promocionando la reedición no puedo contar más detalles con respecto a eso hasta que esté todo confirmado pero algo de lo que sí puedo comentar también que no es un logro o sea sí es un logro que firmé contrato con un sello discográfico de México con Campe Diem Records por lo que significa que el próximo año voy a estar en México tocando mi música el sello voy a ir solo esta vez o sea voy a ir con mi manager por supuesto pero voy a ir solo en cuanto a lo que es banda y el sello discográfico allá me van a colocar a los músicos ellos me van a poner al bajista al guitarrista rítmico o al baterista ¿cierto? al backline el sonido me van a mover las fechas eso para mí es el logro más grande que he podido conseguir hasta ahora a modo personal y en eso estoy trabajando harto en lo que sea vendiendo sushi haciendo cualquier weá pero hay que hacerlo porque hay muchos músicos que se dejan estar cuando se les da una oportunidad como esta así como ¡ah! que tanta weá total el sello se encarga ¿dónde la viste? weón quítense por favor esa weá de la mente hay que trabajar constantemente igual en lo que sea para poder lograr el objetivo final de uno comprenderán de que viajar a otro país claro tienes que hacer gastos propios igual o sea no porque un sello esté contigo trabajando significa de que ellos te van a costear todo porque no es tan así la verdad no todo es color de rosa pero bueno nos vamos a México en 2019 para presentar mi último álbum Prozopagnosia también tocar canciones del disco El Vicio ¿cierto? y todo eso así que bueno el próximo año de gira en México así que cuando ya esté todo ok finiquitado ahí con las fechas confirmadas en México obviamente lo vamos a enviar a todos los medios de RENSA para que lo difundan y me da ruido de que en Chile si se puede digamos hacer esto o desde Chile digo si se puede hacer esto y poder salir afuera no hay que esperar que las cosas te lleguen solas porque uno tiene que buscarlas por ejemplo lo de México yo lo busqué y se me dio así que eso quiero mandar un saludo a todos los amigos que bueno principalmente a los amigos de Rock and Wrestling principalmente para los de este programa muchas gracias de verdad por la buena onda estoy muy agradecido por el espacio no tanto por mí sino que en general por brindarle espacio a a a todas las bandas emergentes y a y también a los artistas consagrados por supuesto eso se agradece mucho deberían existir más medios así jugados digamos porque para acá andamos con cosas existen muchos medios acá en Chile pero la verdad es que siempre está el tema del pitudo y el amiguismo si un periodista está a cargo de una empresa o de una web siempre le va a dar la mano a las bandas de amigos como que a grupos desconocidos la verdad que no sé como que siempre lo típico oye mándame un mail cachai y lo típico después te contesto y no te contestan nunca a todos esos hueones los tengo identificados y se pueden ir a la misma mierda yo me quedo con la gente que sí apoya de verdad no están con el tema del amiguismo y todo eso y un mensaje para la gente que sigue Rock and Wrestling consuman música chilena amigos acá en Chile lo que más tenemos es metal tenemos harto metal en Chile el otro día hablé con un amigo de Colombia y él me decía de que él se inspiró en hacer un death metal técnico allá en Colombia inspirado con bandas de acá de Chile entonces quizás hay muchas personas que quizás no saben que su música la escuchan en otros lados pero bueno hay que seguir trabajando para que después tú puedas salir y ahí puedes presentar tu música pero la idea más que nada las personas que están siguiendo esto de que consuman música chilena no se trata de mendigar apoyo de que por favor apoyen la música chilena y todo eso no pero si se dan cuenta o si se dan un pequeño tiempo de indagar por internet así como lo hacen para indagar bandas de otros lados indaguen las bandas que hay acá en Chile porque acá en Chile hay un montón de metal y rock hay de todo hay pop hay harta cumbia hay harta pachanga hay harto rock hay harto metal hay de todo acá en Chile la verdad para todos los gustos lo que más hay en Chile hay mucha música quizás por eso la música no es tanto porque quizás hay muchas bandas muchas bandas poco público puede que vaya por ahí la cosa la verdad me imagino que todas las personas son conscientes de que para las tocadas normalmente son los mismos músicos los que te van a ver eso es una muestra clara de lo que estoy diciendo así que bueno eso sería consumen harta música chilena si usted es músico no sea cara de raja en el sentido de que no, quiero que me escuchen no más también tenéis que escuchar música weón así que mueve la raja y apóyala a la música chilena gracias chiquillos gracias por el espacio y nos encontraremos en otra oportunidad chao chao